El día de hoy Comenzamos nuestro top con varias manifestaciones fantasmales que han sido registradas en video La primera evidencia fue grabada hace muchos años por unos chicos del canal Mararu en Malasia En este se puede observar al grupo de amigos pasando el rato en medio de la noche Pero lo que nunca se imaginarían es que en su compartir captarían algo que los aterrorizaría hasta el día de hoy ¡Vale! Astando máscar Si hemponamos ¡Suscríbete al canal! Una extraña figura de una mujer vestida de blanco y con cabello largo que cubre su tenebroso rostro, se deja ver por unos instantes detrás de estos chicos, quienes al parecer no se percataron de su presencia, sino después de que el chico que filmaba se diera cuenta y se retiraron con mucha cautela, ya que de no haberlo tomado con calma, este ser denominado por muchos como Ponchi Anak les hubiera hecho daño. Este ser es una criatura mitológica que toma la forma de una mujer embarazada que no puede dar a luz a un niño. Bueno, alternativamente, a menudo se describe como un espíritu femenino vampírico y vengativo. ¿Será posible de que este grupo de amigos hayan grabado a este ser maldito? ¿O acaso estamos ante un montaje? ¿Qué piensas tú? La segunda evidencia pertenece al investigador paranormal Danny Moss, quien posteó un video realmente escalofriante en su cuenta de TikTok. En este, podremos evidenciar a un fantasma real captado en cámara. De la nada, se puede ver como una silueta traslucida aparece en escena cruzando de un lado a otro, lo que deja impactado a Danny, quien observa con asombro esta manifestación. Aquí, le aplicaremos un efecto de contraste y acercamiento para que lo puedas ver detalladamente. Sin duda alguna, este video te dejará mucho que pensar esta noche cuando vayas a dormir. El siguiente clip es realmente sorprendente, ya que ocurrió en unas vías de tren en Australia. El video fue grabado en el año 2007, y se puede ver el paisaje al aire libre y el hermoso recorrido. Pero en tan solo un segundo, seremos testigos de algo sobrenatural. Tintas de ver. Tintas de ver. Tintas de ver. Lo lograste ver. Lo que parece ser una extraña figura humanoide blanca casi traslucida pasa por las vías del tren a gran velocidad. Esta figura parece ser una mujer porque se puede ver detalles de un vestido largo. Lamentablemente, el video no cuenta con mucha información, pero recuerda que este fue grabado en el año 2007, por lo que no sé si sea posible un montaje. Pero gracias a la sección de comentarios de este video, nos pudimos informar un poco más sobre el lugar y cito uno de los comentarios. El área de la línea de tren de Barosa cerca de Roland Fath es conocida por estar embrujada debido a un descarrilamiento de tren a finales del siglo XIX. Ha habido muchas historias de personas espectrales cruzando las vías y causando más descarrilamientos. Esto bien podría ser uno de los fantasmas que acecha la línea de tren. Otros de los comentarios mencionan. Me encantó esto. Mis antepasados, bisabuelos, vivieron exactamente en esta área hace más de 150 años y están enterrados en el cementerio de Roland Fath. Mi esposo y yo buscamos su antigua casa en Stingarten Road, Roland Fath en 2009. Y encontramos la casa de los hermanos con quienes se casaron mis familiares hace tanto tiempo. La persona que vivía en esa casa nos dijo que la casa al otro lado del camino de tierra estaba embrujada y nos dijo que no entráramos ahí. En este puesto no veremos uno, sino dos evidencias de que no estamos solos. El primer video fue publicado en Reddit por un usuario que dice que la grabación comenzó en Hungría, Chopanka, el 29 de junio de 2020. Las imágenes de este video muestran la bella naturaleza de Hungría. Pero si te fijas en el cielo por un segundo, hay algo que desencaja del paisaje y de seguro te hará burlar la cabeza. Si miras el video con detenimiento, En este momento cuando lo ralentizamos podrás distinguir fácilmente una figura cilíndrica surcar el cielo. Por lo general, se tiene la creencia de que los ovnis o de forma de platillos. En la descripción del post da unos detalles importantes y cito. El objeto se ve pasando detrás de las nubes, baja visibilidad. El objeto brilla con una superficie metálica sin costuras ni señales de propulsión. El objeto se ve haciendo varios giros bruscos a muy alta velocidad, con aceleración instantánea o tecnología antigravedad. El usuario que subió el video original dijo que no produjo ningún boom sónico, cuando debería hacerlo a la velocidad a la que se mueve. Se calcula que el objeto se mueve aproximadamente 1800 kilómetros por hora. En uno de los comentarios del post, un usuario deja un mensaje bastante importante para los escépticos. Este video es excelente. El objeto es lo suficientemente grande como para que la cámara pueda seguirlo hasta las nubes. Y tiene una trayectoria de vuelo interesante. La luz del sol reflejada en el objeto parece natural. Además, el color metálico gris opaco es consistente con otras descripciones de fenómenos aéreos no identificados. Sin duda alguna, un registro bastante escalofriante y a su vez fascinante. Hace poco se volvió viral un video realmente extraño, ya que no se sabe dónde fue grabado y quién lo grabó, pero lo que se ve en él es sumamente aterrador. Esta evidencia nos las trae nuestro colega Jaime Maussan y dejemos que el equipo de Tercer Milenio nos narre los acontecimientos del mismo. Observe con atención el siguiente video. Esta insólita y extraña grabación se ha vuelto viral en las últimas horas a través de redes sociales. Y en la misma podemos apreciar la presencia de un objeto con luces que durante su trayecto provocó un apagón en la zona urbana donde se desplazaba, al mismo tiempo de que se escucha un zumbido agudo al momento de la proyección. Lamentablemente en este momento no existen datos que nos permitan confirmar en qué fecha, ciudad y país habría ocurrido el misterioso suceso. No obstante, en un análisis preliminar de la toma encontramos algunos elementos que nos permitirían pensar en la posibilidad de que se trate de una grabación real. En primera instancia observamos que justo cuando el objeto se desplazaba por la ciudad, al parecer esto genera una fuerte interferencia con las instalaciones eléctricas que se encuentran en la superficie. Es decir, que el campo magnético emitido por el OVNI pudo haber alterado la corriente eléctrica de cables de luz y transformadores. Asimismo, cabe también la posibilidad de que el objeto hubiese emitido el haz de luz generando el apagón. Al mismo tiempo, al disminuir la velocidad en la toma, esto permitió observar la cámara con la que se grabó el fenómeno y que se encontraría situada en un piso alto por detrás de una ventana. Asimismo, podemos apreciar que desde el momento en el que se genera el haz, ya en los edificios se había ido parcialmente la luz de manera transitoria, ya que conforme se disipa, el servicio eléctrico comienza a restablecerse en la zona. Algunos usuarios en redes sociales han sugerido que el objeto pudo haber proyectado un pulso electromagnético, el cual fue causante del apagón. No obstante, también como señalamos, la presencia del OVNI generó una alteración en las instalaciones eléctricas de la zona. Reiteramos que no se cuenta con información suficiente que permita corroborar los detalles de esta misteriosa grabación. Sin embargo, en nuestra indagatoria logramos identificar que son usuarios de redes sociales de la nación de Turquía, situada en el extremo oriental de la península de los Balcanes en Europa, quienes han compartido con mayor frecuencia esta grabación, por lo que podríamos pensar en la probabilidad de que en este país se ubicaría el origen del suceso. En Tercer Milenio nos daremos a la tarea de investigar con mayor profundidad este video que de confirmarse su autenticidad podría convertirse en una de las mejores evidencias de los últimos tiempos. Y es que precisamente existen antecedentes que nos permiten establecer qué sucesos similares ya han ocurrido en la historia. El 13 de noviembre del 2018 en la ciudad de Tel Aviv, en Israel, misteriosos objetos lograron vulnerar el escudo de hierro que protege a esta nación de ataques desde el aire, por lo que las baterías antiaéreas dispararon directamente a los inclusos que no fueron afectados por los disparos. En un video de un residente de esta ciudad quedó registrado lo que parecería la respuesta de uno de los objetos, el cual después de brillar intensamente respondió a los disparos. Observe con atención. En cámara lenta podemos observar el destello del objeto y casi simultáneamente la explosión en la zona alta del edificio. ¿Será posible de que esa nave esté haciendo experimentos en la Tierra? Recuerden que hace poco subí un tema relacionado con los fenómenos OVNIs en mi podcast Black Space, el cual podrás ver también en la descripción de este video. Estas evidencias nos demuestran que realmente no estamos solos en el universo y que cada vez y que cada vez estamos más cerca de un posible contacto. Las cámaras de seguridad nos brindan información de nuestras casas o lugares de trabajo y muchas veces estas han captado cosas realmente escalofriantes. El siguiente clip es uno de esos. Presta mucha atención. El siguiente clip es uno de esos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que se captó en esta cámara de seguridad es una extraña niebla blanca. Pero, ¿qué es? La misteriosa niebla parece crecer a medida que avanza para luego desaparecer en el aire. Muchos de los que han visto este video aseguran de que es realmente una manifestación de un fantasma. Pero dime, ¿qué es lo que crees tú? Un hombre llamado Ben decide ir a investigar una escuela abandonada que se dice esta embrujada. Al llegar, realizó varias tomas del tétrico lugar e hizo un recorrido por las instalaciones. Pero según a su criterio, no grabó nada sobrenatural. Hasta que se topó luego de la grabación con algo que le helaría la piel. Presta mucha atención, ya que sucede muy rápido. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué diablos es eso que pasa rápidamente por el segundo piso? Parece ser un ser totalmente pálido. Ben asegura que él no lo vio en el momento de la grabación. Pero afirma de que esta es una evidencia real de un fantasma captado en video. Tenemos nuevo servidor de Discord. Allí estamos haciendo la comunidad de la familia Phantom. Puedes encontrar distintas salas, compartir con nosotros tu experiencia paranormal y más. Únete a la familia Phantom en Discord. En el link que encontrarás en la descripción y primer comentario fijado de este video. Y no te vayas de este video sin comentar en la caja de comentarios. Hashtag familia Phantom. Nuestro amigo y colega Dargos Paranormal se adentró en una aterradora casa maldita. Donde se dice que hay un terrible fantasma que se apoderó del lugar. En esta se encontró el cadáver del dueño de la residencia. Según el testimonio de un forense, el hombre murió por causas naturales sin ningún tipo de violencia. Pero después de su muerte, la actividad paranormal comenzó a ocurrir en la casa. Dennis tratará de averiguar qué es lo que está pasando en este lugar maldito. En el caso de mi, este lugar no es relacionado con ningún tipo de violencia. Aquí nos encontramos el hombre. El hombre, el hombre, el hombre, el hombre. En el caso de la actividad de la actividad de la actividad de la actividad, el hombre murió de la muerte. Es decir, sin ningún tipo de violencia. Pero después de la actividad de la actividad de la actividad de la actividad de la actividad. Hoy intento explicarles qué es lo que es realmente. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Y quién es lo que habita aquí? Вот, на этой кровати нашли труп ¿Qué es lo que ocurre aquí? 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 Я установлю тепловизор в этой комнате ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Qué? ¿Qué es lo que ocurre aquí? 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 ¿Cómo funcionará? ¡Suscríbete al canal! Где-то падает Наверное от солнца дверь нагрелась ... 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 de esta entidad maldita. Dennis decide retirarse, ya que tuvo mucha suerte de que esta casa no se le desplomara estando el dentro. Dijo que seguiría la investigación otro día, porque nunca pensó que al ser un solo fantasma, este sería tan agresivo. Así que tomará precauciones para una próxima investigación. Si quieres que siga actualizando este caso, quiero que me apoyes con 8 mil likes y subiré el resumen de la próxima actualización. Agradecer a todos los que se han pasado a mi canal de Twitch y se han suscrito. Y en este espacio quiero agradecer especialmente a Kari, Katrina y Adelo por haberse suscrito en ambos canales. Si tú quieres pertenecer a la familia Phantom y aparecer en los próximos videos, ya sabes que hacer. Te puedes suscribir por membresía del canal o puedes pasarte también en mi canal de Twitch. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!